George, ¿estás ahí? La chimenea había vuelto a su sitio. ¿Entonces no sabe qué hizo con la llave? Solo recuerdo despertarme en el viejo coche. Hola, pequeñina. Hola, pequeñina. Unos zapatos viejos. Recogí lo que parecía ser un viejo diario. ¡Era de Ramón! La biblioteca será por siempre un templo sagrado. Nadie entrará. Esconderé la llave en un lugar seguro. Después de comer, tengo lo que necesito. Ya sé lo que te voy a hacer. Oh, billa dama. Tus ojos son tan azules. No puedo dejar de pensar en ti. Ramón estaba hecho todo un poeta. Nuestras vidas están unidas como una regadera a un árbol. Eso eres para mí. ¿Puñón? ¡Eh, que lo estaba leyendo! El suelo del coche estaba lleno de abréfas y las de latas de sardinas. ¡Una 5T71! ¡Alucinante! Alguien había estado durmiendo en el coche. Hace mucho tiempo. El panel parecía estar intacto. Pero aquel viejo coche no volvería a arrancar. ¿Es que no respetas el arte o qué? Se te indigest... No tenía cobertura en el móvil. Lo usé para limpiar el apartamento de Adam. Que las prisas por escapar me lo guardaría en el bolsillo. Una vez, George tuvo un palo de golf de la misma empresa. Entré en la basura del suelo del coche. Alguien había estado... Una almohada... Una almohada... Es imposible que funcione... Acué fáciles de latas... Unos zapatos... El panel parecía... Es imposible que... Eva, me alegra que tu padre esté bien. Es un viejo idiota. Es un viejo idiota. No debería estar aquí. Pero nunca me hace caso. Supongo que todavía está a vueltas con ese cuadro. Pues sí. Lo hemos descifrado. ¿En serio? Sí. Encontramos un pasadizo secreto detrás de la chimenea. ¿Qué? George y tu padre han entrado. ¿Qué? Eso es ridículo. Es un anciano. Tranquila. George sabe lo que está haciendo. O eso es lo que dice siempre. ¿Has estado alguna vez en la biblioteca? No. Dicen que está cerrada. La llave ha desaparecido. Ramón dice que la escondió hace años... Pero no sabe dónde. Una pena. ¿Has visto algo sospechoso? ¿Aparte de tu novio estadounidense y de ti? No. Insisto en que no es mi novio. Lo que tú digas. Tu padre parece estar muy débil. Es viejo. Y no le vendría mal estar sin gente que lo haga corretear en busca de tesoros perdidos. ¿Se te ocurre dónde podría haber escondido la llave, Ramón? ¿Te crees que tengo poderes psíquicos? Luego hablamos. Por lo visto, el carrillon estaba hecho con latas viejas. Me pregunté si lo habría hecho, Ramón. No era más. Me pregunté. Una bella vidriera que había sobrevivido al ataque de hace muchos años. El jardín estaba demasiado descuidado. Eché un vistazo a ese viejo coche del jardín. Parece que alguien ha dormido allí. Yo. Cuando regresé, no soportaba estar en la casa de noche. Así que dormía en el coche. ¿Entonces no sabe qué hizo con la llave? Solo recuerdo despertarme en el viejo coche. Una pila de... Entre la basura del suelo del coche, había una vieja botella de coñac. El interior del coche estaba destrozado. Alguien había estado... Es imposible que funcione. El panel praesía es tan intacto. Pehuac. El panel praesía... Unos zapatos viejos. Unos zapatos viejos. No era más que pasar. Me pregunté si lo habría hecho Ramón. Una vieja lata de sardinas estaba ligeramente abultada. Eché un vistazo. Había algo dentro. Allí estaba... La llave de la biblioteca. Encontré su llave. ¡Ah! La daba por perdida para siempre. ¿Conoce bien a Eva? No. Acabo de conocerla. El señor Marqués la trajo con él. No hablan demasiado, pero ella es muy diestra con las armas. ¿Quieres dar a Milato cuando abra la puerta? No. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Y además... Tengo que vigilar a Eva. Eché un vistazo a ese... Parece que alguien... Yo... La puerta. La puerta estaba cerrada. Ramón tenía razón. Aquel lugar era como un templo sagrado. La vieja armadura... Se lucía orgullosa. Gainé no la había movido nunca. Había libros amontonados pulcramente en la estantería. Había más desperdigados por el suelo. El baúl contenía las posesiones personales de alguien. Supongo que de Gainé. Me preguntaba qué secretos podría ocultar. El mapa tenía marcas y anotaciones por todas partes. Yo se moriría de envidia. ¿Qué es este lugar, señor? Es la capilla de mi familia. No se parece al resto de capillas. ¿Dónde está el altar? Y el crucifijo. Y los símbolos cristianos. ¿Y este fresco? ¿Qué es eso? Es extraordinario. Cuenta una historia. Describe el viaje de mis ancestros, los cátaros. Detalla cómo huyeron de la fortaleza de Montsegur. Con la tábula Veritatis. Justo delante de las narices de los soldados de la cruzada alvigense. ¡Alto, alto, alto! Espere un momento. ¿Quiénes son los cátaros? ¿Y qué tienen que ver con la tábula? Los cátaros eran gnósticos. Vivían al sur de Francia durante el siglo XII. Estaban en paz con los judíos y los católicos del Languedoc. Predicaban que hombres y mujeres eran iguales, que Dios estaba en tu interior y que la iglesia era un obstáculo para la salvación. El papa consideró que sus creencias eran una aberración. Los cátaros acusaron a la iglesia de corrupción. Los condenaron por herejía. Cuando el papa supo que eran los guardianes de la tábula Veritatis, empezó a conspirar con el rey de Francia. Pidió el inicio de una guerra santa para eliminarlos. La cruzada alvigense fue una masacre despiadada. El enfrentamiento final tuvo lugar aquí, en Montsegur, en 1244. Los cruzados creyeron que habían exterminado a todos los herejes. Pero algunos consiguieron huir con la tábula. Siguieron rutas secretas para viajar hacia el sur, a través de los Pirineos. Trajeron la tábula aquí, a Cataluña, para volverla a esconder. Por desgracia, ese no fue su último juicio. La Inquisición se encargó de ello. Pese a todo, durante generaciones, mis ancestros siguieron protegiendo el secreto de la tábula. ¿Entiende ahora por qué la maledicío es importante para mí? Nos llevará de nuevo a la tábula. Así que la podremos mantener a salvo de los que desean abusar de su poder. El cuadro nos trajo hasta aquí, señor. Debemos descubrir por qué. Era una gran estatua de mármol de un hombre con barba. La estatua sostenía una lente de colores. Esas estatuas... ¿Qué les pasa? Son idénticas a las figuras del cuadro y a las de la chimenea. Pues sí, son los dos pilares de la fe gnóstica en la armonía. El de la barba es Yahvé, Jehová, dios del mundo físico. El otro tiene muchos nombres. Heilel, Istar... Es el portador de la luz. Luxferre, Lucifer. ¿Lucifer? ¿Entonces ustedes adoran al diablo? No. Cuando está en equilibrio con Jehová, Lucifer es el dios del deseo y de la ambición. Hace que el hombre se cuestione y descubra cosas. Que prospere. Igual que Jehová, cuando está en equilibrio con Lucifer, es el dios del orden. Jehová es la imagen del desinterés y del altruismo. Los gnósticos adoran la armonía del equilibrio entre ambos. ¿Y qué pasaría si uno reinase sin el otro? Si Jehová reinase sin Lucifer, pues... Ya no existiría el individualismo. La humanidad sería totalmente conformista y dependiente. Peones de un poder controlador. ¿Y qué pasaría si Lucifer reinase sin Jehová? La ambición y el deseo se convertirían en codicia pura. Y el hombre mataría por la riqueza y el poder. La sociedad se sumiría en el caos. Todo sería desorden y guerras. Entonces, Lucifer sería el diablo. Un disco de cristal dividido en seis colores. Parecía que el disco de cristal se podía girar. Parte de la lente estaba cubierta. Parte de la lente estaba cubierta. Quité la pequeña cobertura de cuero para revelar una lente. Una luz de colores la atravesaba e incidía sobre el fresco. El color cambió de amarillo a verde. Era un disco de cristal. Parte de la lente. Parte de la lente. Parte de la lente. El color cambió de amarillo. El color cambió de verde a turquesa. El color cambió de turquesa a azul. El fresco se merecía ser examinado a fondo. El fresco tenía unas inscripciones polvorientas. Mi latín estaba algo oxidado, pero todavía podía traducirlas. Exigne puritas. Del fuego, pureza. Exluce veritas. De la luz, verdad. Exlabore sapientia. De la lucha, conocimiento. Una ciudad del norte de Cataluña. Una ciudad del norte de Cataluña. Cátaros huyendo a través de los Pirineos para escapar de la carnicería de la cruz. Parecía que llevaban algo con ellos. Cátaros quemados en la hoguera. La fortaleza en las montañas de Monsegur en llamas tras ser tomada por los cruzados. Era un candelabro que tenía una sola vela. Justo lo que necesitaba este lugar. Una luz tenue. Ya solo faltan unos cojines por el suelo. Era un candelabro que... La vela estaba encendida. Era un candelabro que... La vela estaba encendida. El color cambió de verde a tur... El color cambió de turquesa a azul. El color cambió de azul a magenta. El color cambió de magenta... El color cambió... El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de amarillo a azul. El color cambió de turquesa a azul. Señor Marqués. Sí. Habla sobre equilibrio. ¿Qué significa eso? La armonía es fruto del equilibrio entre... Jehová, que ofrece orden, y... Lucifer, que ofrece ambición. Solo bajo ambas influencias el hombre podrá alcanzar la iluminación. Ver la luz. ¿Le dice algo tener tantas luces de colores iluminando el fresco? No lo sé, señor. Por eso necesito que usted me ayude. ¿Para qué cree que sirven las lentes que tienen las estatuas? Es obvio. Que cambian el color de la luz que se refleja en el fresco. ¿Por qué? ¿Para qué tantos colores? Jehová. Ese es Dios, ¿verdad? Es la figura central en las religiones abrahámicas, pero representa solo un aspecto de nuestras creencias gnósticas. El mundo físico. ¿Y esta estatua es Satanás? Satanás no. Lucifer. Vale. ¿Y no es malo? La iglesia demonizó a Lucifer porque le convenía. Representa los elementos espirituales e intelectuales del mundo. Bien y mal son simples productos de la condición humana. Increíble. La luz muestra el camino. La ruta de los Bons-Oms. ¿La qué? La ruta sagrada que siguieron mis ancestros a través de los Pirineos con la Tábula Veritatis. Desde Montsegur, cruzaron las montañas hacia esta ciudad. ¿Y qué ciudad es esa? No lo sé. No tengo esa respuesta. Pero este escudo de armas es distintivo. ¿Y esto de qué nos sirve para encontrar la Tábula? Nos indica la ruta que siguió la Tábula hace 800 años. Creo que no vamos a encontrar nada más aquí. Tienes razón. Debemos regresar al salón. Eva estará preocupada. Vale. Encontramos la ruta de los Bons-Oms. ¿De qué nos puede servir eso? ¿Tendrá alguna relación con el cuadro? Papá, estás loco. ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, tranquila. Me ha hecho venir para cuidar de usted. Déjeme hacerlo. Ramón está fuera vigilando. Jorge, me alegra que estés bien. ¿Qué has encontrado? Hay una capilla secreta sobre la chimenea. Pero no es una capilla normal y corriente. Es una capilla gnóstica. No está preparada para adorar a un dios, sino a dos. ¿Qué? Te lo contaré cuando tengamos tiempo. Oye, he encontrado cosas que podrían tener relación con todo esto. Vine a la biblioteca. Y será mejor que traigas el cuadro. Creo que vamos a necesitarlo. ¿Está usted bien, señor Marqués? Sí. Me falta el aire, nada más. ¿Puede contarme algo más sobre la ruta de los Bons-Oms? Era la ruta secreta que seguían mis ancestros para cruzar los Pirineos. La misma por la que trajeron la tábula a Cataluña. ¿Sabe? Lo que encontramos en la capilla podría sernos muy útil. Pues sí. Estábamos destinados a encontrar ese lugar. ¿Señor Marqués? Sí. ¿Sabe qué puede haber encontrado, Nico? Hay partes de esta casa que llevan selladas mucho tiempo. Vaya, le espero aquí. ¿Has traído el cuatro? Ah, es... no. ¿Qué rayos hace con la maledicío? Nico descubrió algo y me pidió que le llevase el cuadro. Le prometo que lo cuidaré bien. Eva, ve con él. Asegúrate de que no le pasa nada al cuadro. Debería quedarme contigo, papá. No te preocupes por mí. La maledicío es más importante. ¿Has traído el cuadro? Claro. ¿Para qué lo quieres? Es que he descubierto qué estaba haciendo Geynen. ¿El Geynen que intentó comprarle el cuadro a Medovsky? No. El Geynen que lideró a los fascistas la guerra civil. El Geynen que luego se pasó meses aquí buscando algo. Que desapareció un buen día y que se dejó ese baúl de allí lleno de cosas. ¿Crees que tiene relación con el Geynen que escribió la carta a Medovsky? Yo diría que es probable que sean familia. Tal vez. Entonces, ¿qué has descubierto? Echa un vistazo a esto. Es el mapa de Geynen. Estaba buscando algo. ¿Qué estaría buscando? La tabula veritatis, supongo. ¿Crees que la encontró? Lo dudó. De haberlo hecho, no habría tanta gente intentando conseguir el cuadro. ¿Por qué querías que lo trajera? ¿Ves este carabatón en el mar? Tiene la misma forma que los círculos alrededor del Uroboros. Sí. Geynen pensó que el patrón del cuadro tendría algo que ver con un mapa de Cataluña. Bueno, tendremos que terminar lo que Geynen empezó. Me juego lo que sea a que esos círculos alrededor del Uroboros son lugares de Cataluña. ¿Pero qué lugares? Puede que el cuadro nos ofrezca alguna pista más. Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo. Dentro del círculo. Si tenía que fiarme del fresco, la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta de los Bons Ommes. ¿Pero cuál era? Era la figura de un... La figura señalaba un... Eso no tendría ni pies. Era una torre de almas ator... ¿Ves ese tipo con un candado en la boca? Y luego dirán de los anillos de nariz, ¿eh? Creo que es San Ramón. Vaya, Nico. ¿Cómo sabes eso? Ramón me dijo que ese nombre venía de un santo con un candado en los labios. Dentro del círculo había una torre. Dentro del círculo... Era Jehová. O por lo menos... El orbe en la mano del anciano brillaba con una luz verde. Era un castillo de santos. Un rostro lleno de cicatrices me miraba desde el interior del Uróboros. Un gran Uróboros dominaba el centro del cuadro. Y aquí estaba. Una imagen totalmente nueva de... Hobbes la había sacado a la luz. Dentro del círculo. Si tenía que fiarme del fresco, la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta de los Bons Ommes. ¿Pero cuál era? Debía de ser la clave. Esta era una de las ubicaciones destacadas en el fresco. Este era el punto de partida del viaje de los Bons Ommes. Los hombres buenos, los catarros, ¿no? El municipio de Putserda. El municipio de Olot. El municipio de Bagá. No estaba seguro de tener toda la información que necesitaba para encontrar los lugares importantes. El escudo de armas era exactamente el mismo que el que aparecía en el fresco. Ponía verga. El pergamino debajo del escudo decía Olot. Era hora de echar otro vistazo al mapa. El escudo de armas del fresco nos conducía hacia verga. Debe de ser importante. Dos ubicaciones menos. Si las estampas del cuadro eran fiables, entonces tenía que encontrar dos más. El municipio de Olot. No estaba seguro de que fuese el lugar correcto. El municipio de Olot. Era una... El municipio de Olot. Gainen había estado investigando las pos... Puede que hubiese dejado pistas entre sus pertenencias. El municipio de... Era una... El municipio de Olot. Gainen... Puede que... No estaba seguro de que... Saqué aquel hule de dentro del baúl. Recogí la manta. No quería llevarme... No quería llevarme... Saqué... Cogí aquella nota doblada. Era un telegrama. No había nada de... No quería llevarme aquellas botas viejas. No había nada de... Un saludo. No había nada de decir... No había nada de mi casa. Gracias por ver el video 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 Montserrat Gracias por ver el video